Al menos un civil ha muerto y otros dos han resultado heridos después de que la capital afgana, Kabul, fuera atacada con disparos de mortero este sábado en el segundo incidente de este tipo en las últimas semanas. El Ministerio del Interior afgano afirmó que un grupo de insurgentes disparó morteros desde un coche situado en el área de la capital PD4 en el norte de Kabul. Los morteros golpearon especialmente áreas residenciales cercanas al aeropuerto de Kabul, parte del cual es utilizado por las fuerzas extranjeras en el país. Ningún grupo insurgente ha reivindicado la autoría del ataque, aunque las autoridades acusan a los talibanes que, tras fracasar en sus intentos de capturar distritos de relevancia en los últimos meses, han pasado a atacar blancos fáciles. Un portavoz talibán rechazó en un comunicado las afirmaciones del Ministerio del Interior afgano y acusó al gobierno de apoyar al Estado Islámico. El atentado se produce al tiempo que se llevan a cabo las conversaciones de paz entre los talibanes y el gobierno de Kabul, que comenzaron el pasado septiembre y en las que se han producido escasos avances más allá de un acuerdo sobre los procedimientos de las mismas.